...nuevamente con otro móvil en vivo con Sofía Fernández. Así es, se realizaron maniobras de limpieza en el Ike Potrerillos. Los resultados los tratamos con Sofía. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Así ya está con nosotros Anjamila Arnosti, que es la directora de Hidraulica y también el ministro de Infraestructura, bien digo, Mario Isgro, para que nos cuenten acerca de los resultados en estas maniobras. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que hemos tenido excelentes resultados. De la maniobra que se realizó, del operativo que se realizó la semana pasada en Potrerillos. Este operativo tuvo por objetivo realizar inspecciones de los órganos que se encuentran sumergidos en la presa y, bueno, trabajar en algunas acciones y evaluar luego los resultados. Así es que se avanzó en la apertura a codales un poco mayores a los que normalmente se abre y pudimos observar luego de esa apertura los resultados y fueron muy positivos porque logramos la remoción del seguimiento que se encuentra en la embocadura del descargador de fondo de la presa. ¿Estas maniobras son importantes para qué? Bueno, estas maniobras son muy importantes principalmente para cuidar el órgano, uno de los órganos principales de seguridad de la presa, que es el descargador de fondo. Además, forma parte de las tareas de operación y de mantenimiento y del cuidado en general de esta estructura. Y, bueno, conservando la estructura también podemos darle mayor vida útil a su embalse, del cual se abastece gran parte de la sociedad. ¿De este resultado se puede extraer, por ejemplo, si tiene alguna fisura el dique? Particularmente, el dique no presente ese tipo de problemáticas. Nosotros lo que observamos es el estado general de algunos órganos como la toma de aducción a centrales, el descargador de fondo, toma de aeración. Particularmente nos hemos concentrado en eso, ya que la presa no presenta ningún tipo de problema como el que usted mencionó. ¿Cuál va a ser la próxima maniobra que se realice? Bueno, conforme a estos resultados y a lo positivo de este análisis, en los meses de invierno, cuando hay menor afectación a los usuarios, tenemos previsto realizar otra descarga también a caudales un poco más elevados y de esta manera garantizarnos una constante en el mantenimiento de este órgano, ya cambiando y modificando los procedimientos de mantenimiento de la presa. Muy bien, muchas gracias. También está con nosotros el Ministro, lo decíamos, Marius Gros, bueno, para que nos cuente. Además, ante esto, le vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Portesuelo porque también han habido novedades. Bueno, respecto a Portesuelo del Viento, en lo que se refiere al equipo del gobierno de Mendoza, no tenemos novedades todavía, seguimos esperando que se pueda expedir el presidente con su laudo. El proceso solicitatorio lo tenemos en su etapa ya final, estaríamos en condiciones de poder adjudicar la obra si es que el gobierno nacional lo considera pertinente. Y el avance que sí ha habido al respecto es que el Ministerio del Interior anunció que se va a tratar ese laudo. Así que no deja de ser positiva esa noticia en este proceso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, estábamos escuchando al Ministro para que nos contara acerca de las novedades de Portesuelo y también acerca de estas maniobras que se han llevado adelante en la presa Potrerillos. Muy bien, gracias Sofía. Muchas gracias Sofía. Hasta luego. A la tarde noche. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.